si no les gusta que renuncie que se larguen porque allí en el ministerio de salud no prima la buena administración no se busca que las cosas se hagan bien no lo importante es que haya solidaridad con la incompetencia ministro jaramillo y de todo la directiva de ese ministerio tan importante hemos denunciado claro la escasez de medicamentos el no pago de los ajustes de presupuestos máxicos intencional para quebrar a nuestras eps hemos denunciado también el retraso en el plan de analizado de inmunización por la falta de compra oportuna los biológicos por parte del ministerio hemos dicho también muy importante el retraso en el tema de la medicina para la hepatitis c o la tuberculosis todas responsabilidades directas del ministerio ese es el sistema de salud que quieren hacer con la reforma y después tapar su incompetencia o la robadera en la que están inmersos y entonces llega el señor gonzalo parra el secretario el justiciero a decir aquí el que no le gusta se larga y lo que quieren es el tapen tapen a todos los buenos funcionarios del ministerio de salud esos que han construido nuestro sistema de salud a esos profesionales economistas médicos saludistas abogados que han hecho lo imposible por llevar el sistema de la ley 100 a su mejor cobertura yo les digo yo sí soy su voz a mí no me puede echar el señor parra a mí no me puede quitar el contrato denuncia el denuncia en la incompetencia y denuncia la corrupción porque con la salud no se juega y a todos los miembros de la comunidad médica de las sociedades científicas tan calladitas que andan y a toda la cadena de valor de la salud rechacemos rechacemos la reforma a la salud aterrado de nuevo atentado cometido por las farc iván mordisco iván verás que sigue siendo el notario de los asesinatos de nuestros soldados y de policías mientras tanto danilo rueda se reúne a manteles sólo sonrisas y abrazos con las farc en un falso proceso de paz aquí toda colombia sabe que contra más soldados y policías asesine un grupo al margen de la ley más amistad tiene con el gobierno de gustavo petro y más puntos hace en la famosa paz total que no es nada distinto que impunidad total y tiene la desvergüenza el ministro iván velásquez de decir y anunciarle a los gobernadores que va a reclutar veteranos y reservistas de la policía nacional para que para llevarlos al matadero mientras tanto los cuarteles la tropa se queda en los cuarteles y la policía aterrada no sabe si puede o no cumplir sus labores de vigilancia en protección al ciudadano el notario la vez de la muerte iván velásquez lo dijimos cuando se posesionó lo dijimos cuando se nombró es un hombre con una misión en concreto destruir la moral de la fuerza pública y de policía solidaridad total de salvación nacional con las familias de los policías asesinados en el meta alerta total a todos los comandantes en el país su ministro no los respalda los va a llevar al matadero